Esta va a ser nuestra receta de hoy, setas a la plancha, espero que os guste muchísimo y ya sabéis si es así, animados y suscribiros al canal si no lo habéis hecho y activad esa campanita que encontráis justo al ladito de suscribirse, así cuando llegue nueva receta tenéis notificación. Venga, ¿empezamos? Para elaborar esta receta de hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes, unas setas bien hermosas, ajo, perejil, aceite de oliva y sal y ya sabéis que al final del vídeo os dejaré las cantidades exactas y los ingredientes detallados Lo primero que vamos a hacer es coger una plancha bastante hermosa para que nos quepan bien nuestras setas, le vamos a añadir como una cucharada y media sopera de aceite de oliva, como veis yo ya la tengo añadida y estamos esperando a que tome calor. Pasado más o menos medio minuto, que creemos que ya va empezando a tomar calor, vamos a añadirle nuestros ajitos que como veis los tenemos cortados muy pequeñitos, los vamos a ir poniendo por toda la plancha. Al gusto, si los hubierais querido laminados, pues también quedan perfectos. Una vez ya empiecen a bailar y sin dejar que se nos quemen, le vamos a ir añadiendo por tandas nuestras setas, porque como veis son muy hermosas. Ya las tengo bien lavadas y le vamos a poner, mira, esta tirada la vamos a hacer de 6 y la siguiente por lo que veo, 6 más nos van a caber. Mira, 7, esta chiquitita, a ver si hacemos sitio para una más, pues sí, sí que entra una más. Le vamos a añadir ahora una pizca de sal, así, que empiecen a soltar bien el agua. Ahora vamos a tener un poquito de paciencia antes de darles la vuelta. Añadimos un poquito de perejil fresco picado por encima, que esto le da un toque genial. Y esperamos más o menos un minuto y les daremos la vuelta por la otra cara. Mira, les hemos dado la vuelta por la otra cara y ya las tenemos perfectas. No vamos a dejar que se nos queden muy secas, porque las setas están perfectas en este punto. Así que estas las retiro, hago la siguiente tanda y ahora os enseño el resultado final. Bien amigos, pues aquí tenemos el resultado de nuestras setas a la plancha con ajo y perejil de hoy. Espero que os haya gustado mucho y os animéis a hacerlas porque os aseguro que realza el sabor muchísimo. Y como no, os invito a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y si me queréis ayudar a compartir mis recetas, pues os estaré muy agradecida. Venga amigos, nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto.